Por cada vez soy el amor que te estoy dando Si de la tarde por ahí mirá una flor Y me dio pura rama Si no hay amor, si no acercas, no hay el fondo Y me dio pura rama Esa celda, me estoy pagando Cada vez un poco como uno entre mis brazos Es conmigo muriendo agua Y me duele la raíz de mis engañas Que me sonrías que otro alguien que me va a parar Del castigo de pensarlo Si podré en fin soberarlo Como él Que la luna no me da la noche Se ha dado Que no las casas de...